El fantasma Ya me han dicho que soy bueno para nadar El aire que respiro está de más Me he encravado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es poder cero a la izquierda, no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No asustan los misiles ni las balas Esta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas En el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Su tercero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo que todos somos tan desiguales Únicos y originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Norma, con mucho respeto Es parte de lo que fue Con amor, con amor Con amor, con amor